Estamos aquí con Guadalupe Nettel, muchas gracias por aceptar, sabemos que tienes un tiempo muy corto aquí en Gotemburgo, pero bueno, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Bueno, vamos a platicar un poquito con ella, ella es novelista, cuentista, ensayista y hace un momento, bueno, aquí estuvo presente en la Feria del Libro de Gotemburgo y aquí en la Biblioteca de la Ciudad, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que pasa en México, ¿no? Justamente hoy, 26 de septiembre del 2015, a un año de los acontecimientos en Ayotzinapa. Y bueno, pues, ¿cómo ves tú esto que está pasando en México ahora? Yo creo que, bueno, lo de Ayotzinapa, lo que pasó con los estudiantes es terrible, absolutamente, pues es una tragedia. Y al mismo tiempo es algo, fue como nada más la gota que derramó un enorme vaso de agua que ya se venía derramando desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de, yo creo que la peor situación que ha vivido México, siempre hablamos de lo mal que está el país, pero nunca ha estado tan mal como desde que empezó la supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Son 200.000 muertos, como todos sabemos, son 23.000 desaparecidos, son cifras que no se puede uno ni imaginar. Si juntamos todas las muertes de las dictaduras de América Latina de los años 70, de las que estaba hablando hace rato, no llegan ni a la mitad de las muertes que ha habido en México desde el 2006. Y es una situación que no se puede sostener más. Lo que tuvo muy provechoso Ayotzinapa, y por lo menos eso tranquiliza porque uno siente que sirvió de algo la muerte de ellos, ¿no? Sirvió de algo no solamente por lo que ellos representan y son ahora para nosotros, sino porque por primera vez desde hacía, yo creo que 20 años, la sociedad mexicana salió a la calle a decir esto no puede seguir y se organizó y se han hecho pues investigaciones, se habló en la prensa de todo el mundo, se dio a conocer este problema y las personas que son responsables que todavía no han sido ni juzgadas, ni siquiera acusadas correctamente porque los partidos se echan la bolita entre unos y otros, van a acabar muy probablemente pagando por lo que hicieron, ¿no? Si la gente no se desanima y si seguimos insistiendo en que esto tiene que esclarecerse. Pero para mí es como una lección enorme de que si la ciudadanía, de que si la sociedad civil se organiza y verdaderamente toma una causa como propia, puede llegar a hacer cambios. Y los cambios que ha habido desde hace un año es que el gobierno de Peña Nieto ha perdido mucha credibilidad, que el mismo PRD que estaba en Iguala y en esta zona también fue denunciado con sus abusos y sus abusos de poder, sobre todo la impunidad que tiene. Y esto ha sido gracias a la gente, gracias a los padres de los estudiantes de Yotzinapa que no han dejado de dar la batalla y que no se han desanimado a pesar de que les han mostrado huesos y restos y informes de ADN, etc. Pero también de toda la gente que los ha apoyado en el mundo, como ustedes o como la gente que de una u otra manera ha dicho no nos vamos a callar, ¿no? Por más que, yo creo que el gobierno ha tenido que encontrar todas las estrategias posibles porque gracias a que no hemos quitado el dedo del renglón ha tenido que cambiar de actitud muchas veces. Al principio casi fue como un carpetazo, esto ya se hicieron 50 mil entrevistas, vamos a cerrar el caso y por favor supérenlo, decía el presidente. Y la gente dijo de ninguna manera, no lo vamos a superar así nada más, o sea, aquí tiene que haber claridad y tiene que haber claridad, no hay que dejar de pedirla, ¿no? Es muy importante que la pidamos y es muy importante que denunciemos ante el mundo entero, ante las organizaciones que defienden los derechos humanos en el mundo entero, en Naciones Unidas, etcétera. Lo que está pasando en México es que es terrible. La gente habla de la guerra en Siria y se alarma, lo que está pasando en México es peor y parece que no hubiera una conciencia muy clara. Cuando uno suelta las cifras, entonces sí se sorprenden porque es mucho mayor que Siria, es mucho mayor que Irak, es mucho mayor que lo que esté pasando en cualquier otro lado. La estrategia gubernamental ha sido de ocultar los hechos y decir aquí no es tan grave, se puede vivir bien, somos una sociedad sana y no es en absoluto sano lo que está pasando. Pero por otro lado, hay que tomar responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Hay que tomarla como se tomó en el caso de Ayotzinapa, porque si no nos encargamos nosotros mismos de que las cosas sucedan, vamos a esperar toda la vida y nunca se van a arreglar. Nunca se va a esclarecer lo que pasó en Ayotzinapa, nunca se va a esclarecer lo que está pasando en México y tampoco van a cambiar las formas ni las costumbres. Esta cultura de la corrupción de la que hablan ellos mismos con cierto cinismo. Si me vas a preguntar, ¿tú crees que realmente se va a esclarecer por parte del actual gobierno esta situación? No, si nosotros no dejamos de insistir en que es necesario y hacer un llamado a la sociedad civil del mundo entero, es posible que si llegue a esclarecerse, pero si dejamos de poner el dedo en el renglón, muy rápidamente van a cerrarlo. No podemos confiar ni en la PGR ni en las instancias en las que tendríamos que confiar y dejarlo en sus manos. No podemos hacerlo. Ni esto ni ningún otro abuso de poder. Oye, pues te vemos muy optimista y yo creo que eso es bueno, que mucha gente también tenga esta postura de pensar que se puede lograr, que puede haber soluciones para México. Porque bueno, de repente a la distancia como nosotros, tan lejos, tenemos otra percepción y muchas veces creemos que no será posible, por lo menos a corto plazo, una solución. Pero bueno, siempre es como que es confortable escuchar a la gente que está en México y que lo vive día a día, que sí es posible. Pues no, no sé si optimista es la palabra adecuada, ¿no? O sea, yo creo que la situación en México va a seguir empeorando, 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 pero yo creo que sí hay que tener esta actitud enérgica de decir las cosas sí están en mi poder, yo sí puedo hacer algo para que esto cambie, lo que yo pueda hacer lo voy a hacer, ¿no? Escribir si eres escritor, denunciar si eres activista, informar si eres periodista, lo que sea que esté en nuestras manos hay que hacerlo definitivamente. Y bueno, lo que está pasando en México no es solamente la guerra contra el narco, sino sobre todo una enorme represión de todas las personas que quieren que esto cambie, ¿no? Los 14 periodistas que han sido asesinados solo en el estado de Veracruz, los otros periodistas que todos los días arriesgan su vida en la frontera y que muchas veces se tienen que ir del país porque son perseguidos o amenazados, es una situación que realmente es muy crítica. Y tenemos, definitivamente está en nuestras manos, solo en nuestras manos que esto cambie. No podemos esperarnos ni tomar una actitud victimista, ¿no? Porque es más fácil solamente decir estos cabrones nunca van a cambiar, siempre van a ser así, pero ¿por qué están ahí? Porque la gente votó por ello, porque nosotros lo permitimos. Y es que también si tú te pones a pensar en la violencia fuera de un contexto nacional como es nuestro caso, la violencia doméstica, las mujeres que son golpeadas empiezan a convencerse de que ellas no tienen derechos, de que ellas no valen la pena, de que no son suficientemente esto o lo otro como para poder defenderse, ni siquiera muchas veces tienen la seguridad en ellas mismas como para, o el optimismo, para llamarlo de alguna manera, para llegar y denunciar a sus maridos ante un juez. Entonces hay como una especie de psicología de la gente que ha sido abusada durante mucho tiempo. Y nosotros tenemos este tipo de comportamiento como sociedad. Creemos que no tenemos ningún poder. Y sí, está en nuestras manos hacer esos cambios. Fíjate en Guatemala hace poco, cómo tiraron a un presidente, ¿no? Y piensas en todos los cambios importantes y revolucionarios que ha habido en la historia de la humanidad. La revolución francesa, la revolución bolchevique, todo tipo de cambios. Ha sido porque la gente se ha decidido, se ha unido y ha tomado en sus manos las riendas de ese movimiento, de ese cambio. No significa que vaya a ser de un día para el otro. No significa que vaya a ser radical y absolutamente maravilloso los resultados. Pero sí es muy importante que tengamos esa certeza de que podemos hacer algo. No dejarnos nada más resignar o deprimir. Que realmente está en nuestras manos el cambio y, bueno, pues hay que hacerlo realmente. ¿Tenía algo más que...? Sí, yo quería ver si tú tenías, dices, la gente tiene el poder de hacer los cambios, y es cierto. Pero no hay también un peligro de que haya alzamientos de alguna manera y que estos sean brutalmente repelidos, represionados por el gobierno. Pues depende cómo se hagan las cosas, ¿sabes? Es como... Imagínate que todas las víctimas de esta guerra contra el narco, que no han sido narcotraficantes, porque la mayoría es parte de la sociedad civil, que llegan los cárteles o la policía o quien quiera y arrasa comunidades enteras. Si toda esta gente hubiera muerto en un alzamiento, sus muertes habrían valido quizás mucho más la pena. También ahora, si conseguimos que el foco de organizaciones humanitarias o la prensa internacional esté sobre México, si eso lo conseguimos, va a ser mucho más difícil que se sientan con la libertad de reprimir los alzamientos. O sea, la primera estrategia de Peña Nieto fue reprimir las manifestaciones. Y ahora se da cuenta de que, aunque sea de forma hipócrita, tiene que decir que está en el mismo barco, que lo orillamos a eso. Entonces, si tuviera toda la prensa internacional mirando su gobierno como un gobierno represivo, no se atrevería a reprimir alzamiento. Pero es súper importante que pidamos que el gobernador de Veracruz, que la gente, que el alcalde del pueblo donde fue secuestrado Moisés Sánchez Cerezo de Medellín, sea juzgada. No pueden seguir en sus puestos así como si nada hubiera pasado. Y muchas otras personas. Guadalupe, ¿qué crees que tiene que pasar en la cultura popular para que más gente deje de proteger precisamente esos gobernantes que nos mencionas? A los alcaldes, a los gobernadores. ¿Qué es lo que tú crees? Y pronunciarse entonces en pro de las víctimas, en pro de los derechos de los perseguidos. ¿Qué tendría que pasar en una sociedad como la nuestra, tan clasista, tan dividida? Pues una toma de conciencia. Por ejemplo, en Colombia muchos jueces se sacrificaron sabiendo que los iban a matar, dictaban sentencias contra los políticos corruptos, contra los narcotraficantes. No va a ser fácil. Definitivamente no va a ser fácil. Pero hay que hacerlo y hay que organizar. Unirnos y verdaderamente, como dijeron los padres de los estudiantes, ser la piedra en el zapato del gobierno. ¿Por qué? Porque es nuestro país. El gobierno tendría que estarnos sirviendo a nosotros. Y parece que nosotros somos los que fuéramos sus vasallos. Como si ellos fueran los señores feudales. A ellos les toca obedecer al pueblo. No es que nosotros tengamos que obedecerlos a ellos. Pero no nos hemos dado cuenta. Las cosas están invertidas. Hay una mentalidad que todavía no se convence de que tenemos derechos y que hay que ejercerlos. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, López Lupe, por el tiempo. Y bueno, seguimos en contacto. Sí. Gracias. 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 Gracias.